El sismo fue sentido en varios municipios ubicados en la Circunvalar. Tenemos un reporte que desde las 9 y 15 de la mañana se presentó un sismo de origen volcánico tectónico a 5 kilómetros del cráter de Galeras y con una profundidad menor a 30 kilómetros. Fue registrado a poca profundidad por lo que se sintió de manera fuerte. En Pasto también fue percibido el movimiento. Tenemos una afectación en el departamento, se reporta como sentido en todo el departamento y estamos haciendo un barrido por parte de la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo si hay afectaciones en cuanto a viviendas o afectaciones a personas o a vías. En el barrido realizado por las autoridades se descartó víctimas o personas heridas, así como daños materiales. El nivel de alerta no se ha modificado hasta el momento.